La Agencia Espacial Europea difundió imágenes de Marte que muestran una serie de puntos oscuros que semejan arañas en la región polar sur. Las imágenes fueron obtenidas en la ciudad inca de Marte, mediante el CASIS, un sistema para tomar imágenes superficiales a color del orbitador Mars Express, como parte de la misión ExoMars. Aunque a primera vista puedan parecer arañas, la ESA aclaró que en realidad se trata de erupciones estacionales compuestas por dióxido de carbono. Este fenómeno ocurre cuando la luz del sol de primavera incide sobre las capas de dióxido de carbono depositadas durante los meses de invierno, calentando el hielo y convirtiéndolo en gas, el cual se acumula y se libera a través de grietas de hielo, creando manchas oscuras que asemejan a arácnidos. Estas formaciones, identificadas como canales de gas, tienen un tamaño aproximado que va desde los 45 metros hasta un kilómetro de ancho, según Libscience. La imagen captada por la ESA data del 4 de octubre de 2020 y está centrada en la ciudad inca, así denominada por sus crestas lineales que recuerdan a las ruinas del antiguo imperio peruano. Este sitio fue descubierto en 1972 por la NASA a través de la sonda orbital Marine 9. Los científicos sospechan que la ciudad inca se encuentra en el interior de un gran cráter, formado por el impacto de un asteroide contra la superficie del planeta, lo que probablemente generó fallas en la llanura circundante, las cuales se llenaron con lava ascendente y se han ido desgastando con el tiempo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.